Saludo cordial y bienvenidos a la información en noticias de última hora y noticias internacionales mundo. Noticias internacionales. Nuevo informe del general Igor Konachenkov sobre lo que está aconteciendo en las últimas horas en la jornada del conflicto entre la Federación Ikev que cumple ya 11 meses. El ejército ruso destruyó numerosas unidades del equipamiento militar que utilizaban los combatientes ucranianos. Además, la aviación rusa derribó dos aviones del enemigo y la defensa antiaérea logró interceptar seis drones. En paralelo, los agentes de las Fuerzas de Seguridad de Rusia han detenido en la provincia de Zeparozhye a un informante que enviaba a Kiev datos sobre las posiciones de los efectivos. Un general del ejército ruso ha salido al paso de las críticas por la gran cantidad de bajas que ha prominado el ejército ucraniano en las últimas horas al ejército de la Federación. Actualmente, una comisión está trabajando para investigar las circunstancias de lo ocurrido, pero ya es obvio que la razón principal fue el encendido y uso masivo por parte del personal de teléfonos móviles al alcance de las armas enemigas, lo que estaba prohibido. Suelta la liebre al mar, presidente de Siberia ha dado recientemente la orden de realizar misiones militares en los mares Índico y Pacífico a la fragata Gorskov, que lleva misiles hipersónicos para garantizar la seguridad del país eslavo de sus líneas enemigas. La fragata Almirante Gorskov comienza un largo viaje por mar, pero tampoco hay nada inusual aquí. Esto es algo común, solo que esta vez el barco está equipado con misiles hipersónicos Zircon. Sin análogos, este es un sistema basado en el mar. Moscú lanzó advertencia a Japón de no dialogar entre los dos países sobre un tratado de paz con su curso rusófobo, a lo que el gobierno de Fumio Kichida ha pedido reunirse con Biden para tratar las advertencias desde el Kremlin y tocar temas de seguridad con el presidente del norte. La Federación ha dicho en pocas palabras que el aumento del gasto militar de Japón es un gran desafío para la seguridad de Rusia. Esto y mucho más en este nuevo video informativo aquí en Noticias de Última Hora y Noticias Internacional del Mundo en Facebook. Muchísimas gracias por su audiencia. Aquí está el contexto de las noticias para hoy. Información del momento. Cuando se cumplen 11 meses ya del conflicto entre la Federación y Kiev, se intensifican las duras batallas de lado y lado en el este de Ucrania. Se conoce el último reporte por parte del representante del Ministerio de la Defensa, Igor Konashenkov, sobre la situación que se viene presentando en la última jornada. El ejército ruso destruyó numerosas unidades del equipamiento militar que utilizaban los combatientes ucranianos. Además, la aviación rusa derribó dos aviones del enemigo y la defensa antiaérea logró interceptar seis drones. En paralelo, los agentes de las fuerzas de seguridad de Rusia han detenido en la provincia de Zeparovia a un informante que enviaba a Kiev datos sobre las posiciones de los efectivos. Se han establecido nuevas arremetidas por parte de las fuerzas de Kiev al territorio en el Donbass, así como también se establece que el ejército de Moscú afirma que las bajas en la última jornada de las fuerzas ucranianas rondarían por la cifra de las 500 unidades militares. Siguen los ataques aéreos de las fuerzas de Kiev y las contraofensivas del ejército ruso en diferentes puntos del país ucraniano que deja lamentablemente personas sin vida. Un general del ejército ruso ha salido al paso de las críticas por la gran cantidad de bajas que ha prominado el ejército ucraniano en las últimas horas al ejército de la federación. Se hablaba de 63 y ahora se confirma que son 89 los soldados rusos que han caído por el linto de los misiles HIMARS de occidente en sus instalaciones tras utilizar sus teléfonos móviles para saludar a sus familias por la llegada de Año Nuevo. Esa fue la peor ventaja que hasta ahora ha dado el ejército ruso y que le ha costado muy caro y críticas a nivel interno. Esto salió, esto salió a explicar el militar en las últimas horas. Actualmente una comisión está trabajando para investigar las circunstancias de lo ocurrido, pero ya es obvio que la razón principal fue el encendido y uso masivo por parte del personal de teléfonos móviles al alcance de las armas enemigas, lo que estaba prohibido. Expertos aducen que pudiera ser errores estratégicos o la euforia del momento que produjo confianza por la llegada del Año Nuevo para saludar y el cual utilizaron los celulares de los soldados para saludar a sus familiares y que aprovecharon las líneas del frente ucraniano para causar este revés a las tropas rusas. Y Zelensky recientemente esto fue lo que dijo, luego de reivindicar las acciones que dieron este resultado tras los ataques de la AFU contra los rusos. No hay duda de que los actuales amos de Rusia lanzarán todo lo que les queda y todo lo que puedan reunir para cambiar el rumbo de la guerra, decía Zelensky. Debemos desbaratar ese escenario y nos estamos preparando para ello. Los rusos deben perder, cualquier intento de ofensiva que lancen debe fracasar. De otro lado, escuchen amigos porque el presidente de Siberia ha ordenado la puesta en marcha de la fragata Gorskov equipada con misiles hipersónicos para realizar misiones y patrullajes en los mares. La puesta almirante Gorskov comienza un largo viaje por mar, pero tampoco hay nada inusual aquí. Esto es algo común, solo que esta vez el barco está equipado con misiles hipersónicos Zircon. Sin análogos, este es un sistema basado en el mar, más de última generación. Acto seguido, así fue la respuesta y la intervención del ministro de la defensa de Rusia, Sergei Choigu. Choigu en su alocución le pregunta al comandante de la embarcación sobre su estado y su disponibilidad, esperando la respuesta obviamente el presidente, a lo que la tripulación de la fragata Gorskov respondió de esta forma. Hoy la fragata almirante de la flota de la URSS Gorskov, con misiles hipersónicos Zircon a bordo, parte a un largo viaje por los océanos Atlántico e Índico, así como por el mar Mediterráneo. Durante los ejercicios e entrenamientos se practicarán las acciones de la tripulación sobre el uso de armas hipersónicas y misiles de crucero de largo alcance, con diversas condiciones ambientales. Según el Ministerio de la Defensa de Rusia, la fragata emprende viajes de larga distancia por los océanos Índico y Atlántico. El mandatario en Moscú destacó que la federación seguirá adelante con el programa de fortalecimiento de sus fuerzas armadas con tecnología de punta novedosa. Según lo que ha expresado el jefe de la cartera de la defensa de Rusia, el general Sergei Choigu, dice que la fragata es capaz de superar cualquier sistema de defensa aérea de cualquier enemigo. Esto fue lo que dijo recientemente el mandatario de Siberia a los medios locales, así como el mandatario de la federación preguntó sobre la disponibilidad que había en la fragata para iniciar sus operaciones. Quiero pedirle a la tripulación del barco, éxitos en su servicio por el bien de la patria. Por favor, solicito al ministro de defensa informar sobre la disponibilidad del buque para realizar las tareas asignadas. Así fue como Putin dio la orden de iniciar la tarea con la liebre de los mares para defender los territorios marítimos de la federación. Comandante del barco, informe sobre la preparación de la campaña. Informa el comandante de la fragata de la flota de la URZGORSKOV, capitán de primer rangón Cromal. El barco pasó por un ciclo completo de preparativos para el viaje. Se dotó al barco con una larga carga de visiles de complejo Zircon, Caliber, sistemas de defensa aérea, armamento de torpedos y artillería. La tripulación del barco está lista para llevar a cabo tareas del servicio de combate. Estoy muy contento. Felicidades. Este es un gran trabajo en conjunto que terminó con un buen resultado y esperado resultado. Comiencen la tarea. Como dijo el mandatario del Kremlin, no tiene nada de otro mundo, pero ahondemos un poco sobre los misiles Zircon, que son misiles hipersónicos y que pueden ser la ventaja propicia de la embarcación ante una eventual misión de defensa o ataque a sus líneas enemigas. Los misiles Zircon alcanzan una velocidad máxima de unos 2,65 kilómetros por segundo a una altura de 20 kilómetros, es decir, más de 10.000 kilómetros por hora. La velocidad del proyectil puede alcanzar un max 9, 9 veces la velocidad del sonido, mientras que su autonomía máxima es de más de 1.000 kilómetros. El Zircon no puede ser detectado ni interceptado por las defensas aéreas existentes debido a su altura, velocidad y la tecnología furtiva la que dispone. Según los expertos, el misil también es capaz de alcanzar objetivos en movimiento con gran precisión. Además, el Zircon puede destruir tantos objetivos navales como terrestres, y se trata del primer misil hipersónico del mundo que puede lanzarse desde buques de superficie y desde submarinos en posición subacuática. Puede lanzar objetivos a una distancia de hasta 1.500 kilómetros, de acuerdo con expertos. Si el arma se instala en un buque militar para estas aguas neutrales, para los expertos rusos, este misil solo tardaría 5 minutos para llegar a cualquier objetivo designado y dar un golpe recíproco. Escuchen por qué las cosas se ponen feas entre la Federación y el país aliado del norte. Estamos hablando de Japón. Las cosas no están bien diplomáticamente y esto coloca una situación bastante difícil en el contexto de lo que está pasando actualmente entre los rusos y los ucranianos. Hace pocas horas. La Federación ha dicho que realizar un tratado de paz entre Japón y Rusia es imposible por las líneas políticas que siguen desde el país de Japón, que son antirrusas. Recordemos que estas dos naciones siguen sin establecer un tratado de paz para poner fin a su diferencial luego de la Segunda Guerra Mundial. El viceministro de Relaciones Exteriores de la Federación, Andrei Rudenko, afirmó que es imposible discutir la firma de un documento como el que están mencionando porque para la Federación Japón es una nación que opta por tomar decisiones netamente hostiles. Declaraciones que fueron entregadas a los medios por el funcionario de Kremlin. También dijo el diplomático que Japón envía señales que son tomadas como amenazas por parte de Moscú por su comportamiento y no ve que en ningún momento su gobierno esté alejándose del curso antirruso o intente de querer rectificar esta situación. Rudenko también explicó que desde que Rusia inició la operación militar contra Ucrania, Japón se unió al curso rusófobo de Occidente y también asegura Rudenko que el nuevo ministro japonés ha desmantelado por completo, ha terminado la cooperación entre estas dos naciones que era de mucho beneficio para las dos partes. El funcionario de Rusia hizo énfasis en que el gasto militar que está implementando Japón para este año es abandonar el curso pacífico de la nación y por lo tanto sigue y supone un gran desafío para Rusia. Por supuesto que Fumio Kichida tuvo que pedir inmediatamente la audiencia con el presidente del norte Joe Biden para analizar las advertencias hechas desde Rusia y se tiene prevista la fecha del 13 de enero del 2023 para estar en Casa Blanca donde hablará con Biden todos estos temas de seguridad estratégica de Japón y para la región. Según la Casa Blanca, Kichida y Biden tratarán asuntos como la cooperación tecnológica y la lucha contra la crisis climática, así como los programas de misiles de Corea del Norte que cerró el año lanzando tres misiles balísticos sobre el mar de Japón. El presidente Biden reitera su apoyo completo a la reciente anunciada Estrategia de Seguridad Nacional de Japón. La presidencia del G7 y su periodo como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU fue lo que dijo y añadió la funcionaria de la Casa Blanca, la portavoz Jean Pierre. Gracias por estar con nosotros y apoyar nuestro contenido. Te invitamos a que hagas parte de nuestra comunidad suscribiéndote al canal y activando la campanita roja de notificaciones. Y si crees que tiene relevancia, la manito arriba es de gran ayuda. Te deseamos feliz año 2023 y oramos al cielo. Adiós para que todos estos conflictos terminen pronto por el bien y la paz del mundo. Información, noticias, contexto, todo lo que necesitas saber en Noticias de Última Hora. Gracias por ver el video.